El lente nocturno visitó ayer el sector del puente de Provenza donde fueron selladas 5 casetas por parte de la alcaldía de Bucaramanga. De igual manera conoceremos las hipótesis que se tejen alrededor del estudiante que cayó desde un cuarto piso de la Universidad Industrial de Santander y dos accidentes que se presentaron en el área metropolitana. Más detalles a través de la siguiente nota. Los comerciantes de los locales dedicados a la venta de comidas y bebidas ubicados en el sector del puente de Provenza se comunicaron con el lente nocturno para contarnos que se sienten indignados por el trato que les está dando la alcaldía de Bucaramanga a través de los funcionarios que acudieron a sellar sus establecimientos. Llegaron los señores de espacios públicos a sellar sin ninguna explicación. Nosotros les mostramos los documentos con argumentos documentados, lo que teníamos acordado con espacios públicos. Ellos no respetaron eso. Los dueños de estas casetas manifestaron que les llegaron a imponer los sellos de cierre de la Secretaría de Salud sin importar que tuvieran un acuerdo que se generó hace menos de 15 días en el cual mirarían otros posibles sitios a donde podían ser reubicados. Ya nos habían dado una cita previa para una reunión para llegar a un acuerdo en el día de hoy. Llegaron y nos atropellaron de esta manera sellando. Es mucha la comida que se tenía ya preparada, mucha la comida que se tenía lista porque no se sabía. Esto llegó sin previo aviso. Un atropello contra nosotros, contra nuestra familia. Nosotros dependemos totalmente de esto. Ellos nos contaron que son más de 30 años los que llevan en este lugar y que sus familias derivan su sustento de este trabajo. 35 empleados por todos porque unos hacen la producción en la casa. Nosotros trabajamos acá como mostrador de venta y es mucho el desempleo, la verdad. Pienso que acá somos un grupo de familia, de paisanos. Además dijeron que la gente que acude a beneficiarse de los productos que ellos venden son en su mayoría turistas que llegan o se van desde este sitio. Si esto se llega a acabar, le damos a recordar a la humanidad de que esto va a ser un sitio de atracadores, de delincuencia. También acá acuden un grupo representativo de taxistas y que como su horario es de 24 horas al día, el hecho de que estén allí brinda seguridad y confianza a las personas que transitan en el sector. Un joven estudiante de pregrado de matemáticas, según versión de testigos, atentó contra su vida. Aunque hay otra hipótesis que cobra validez, donde se dice que cayó por accidente desde un edificio que está dentro de la Universidad Industrial de Santander. Los compañeros de la víctima presumían que lo que pudo motivar la decisión que cobra fuerza con la idea del suicidio fue una serie de compromisos financieros que no creía poder cumplir. Según un portal de redes sociales, se dice que los hechos se dieron en el edificio Camilo Torres, piso cuarto, y que fue trasladado aún con vida hasta la clínica La Merced, donde es atendido y su pronóstico es reservado. 9 y 30 de la noche, accidente de tránsito debajo del puente de Provenza, donde un motociclista colisiona, según testigos, con un vehículo que está parqueado. El conductor de la moto resulta lesionado y es trasladado por una ambulancia hasta la clínica Bucaramanga. A la misma hora, sobre el anillo vial Florida Blanca-Girón, un automóvil Mazda 323 colisiona con una motocicleta Yamaha que al parecer, según versión de los testigos, venía en contravía. El choque hace que el conductor de la motocicleta salga disparado por el aire aproximadamente 20 metros para caer de manera violenta sobre el pavimento. La persona lesionada fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial. Lo malo, la situación que se presentó al interior de la Universidad Industrial de Santander, donde puede cobrar validez la hipótesis de que el joven haya atentado contra su vida. Esto prende las alarmas porque cada vez son más los casos de suicidio que se presentan en el área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros seguiremos patrullando horas de la noche para traer el acontecer del área metropolitana. A la cámara de Alessander Pavón, este fue un informe para Oriente Noticias de Yair Racos.